¿Qué es la iniciativa de la República Dominicana? Bueno, me parece una iniciativa bastante interesante y creo que habrá de constituirse ciertamente una de las mejores plataformas que puede tener la República Dominicana para el inicio de una capacitación progresiva de los ciudadanos que participan en la política. Yo creo que se abre con eso, un gran espacio de comunicación, un gran espacio de debates, un gran espacio para el estudio de todas las tendencias políticas en boga en América Latina, en el mundo, pero especialmente en la República Dominicana. ¿Cómo articular el papel de los políticos con esas tendencias? ¿Qué tipo de enseñanza se pueden derivar de lo que ellos aprendan hacia el electorado? En fin, es una institución, una academia que estaba haciendo falta y no solamente para la formación explícitamente de dirigentes políticos, sino también para aquellos que sin tener ningún interés específico en la vida partidaria quieren comprender la naturaleza y el sentido de muchos cambios que se están produciendo en el mundo de hoy.